Cabezas y llabrán, víctima y victimario, protagonistas de uno de los asesinatos más infames y sonados que le pondría la cereza del postre a una década llena de excesos e impunidad en la Argentina. El 25 de enero de 1997 José Luis Cabezas, un reportero gráfico de la revista Noticias, es asesinado de dos balazos en la cabeza. Su cuerpo fue hallado calcinado en el interior de un auto cerca de una laguna a las afueras de la ciudad de General Madariaga. Una fotografía le quitaría la vida y al mismo tiempo inmortalizaría al periodista en un constante periodo de justicia. No se olviden de Cabezas. Un empresario que poco tiempo atrás fuera denunciado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo de liderar una mafia que operaba en la Argentina, manejaba todo desde las sombras. Si bien su nombre ya comenzaba a sonar cada vez más en el ambiente del periodismo, en el cual le dedicaba más párrafos a sus redacciones, tener una fotografía de llabrán se transformó en la nueva obsesión de los medios gráficos. Hasta ese momento ya habrán orgullosos de que los medios no tuvieran una foto suya, hasta el punto de atribuírsele una frase que quedaría marcada con fuego. Sacarme una foto a mí es como pegar un tiro en la frente. En febrero de 1996 he fotografiado junto a su esposa paseando en la playa de Pinamar como cualquier hijo de vecino. El fotógrafo corre los cabezas. Unos días después de enterarse que Llorán llegaría a Pinamar, Michi y Cabezas, compañeros, hicieron guardias cerca de la casa del empresario, logrando obtener algunas fotos, las cuales en su mayoría eran de espalda, por lo que no servía. Los periodistas lograron obtener información del parador donde estaría el empresario, el cual saldría a caminar después del almuerzo por las playas de Pinamar. Yo estoy convencido de que ese pero necesito de un ojo fotográfico para ver si realmente le dijo Michi a Cabezas en el estacionamiento de un parador. El fotógrafo lo miró y confirmó el hallazgo. Desde ese estacionamiento y desde un balneario, Cabezas tomaría las fotos de Alfredo Llorán en traje de baño, paseando y sentado en una reposera, que luego sería la tapa de esta noticia con el título Llorán hasta acá de nuevo. Un empresario de 53 años ya tenía un rostro y el periodismo estaba sobre él. En ese momento se catalogaron las fotos de José Luis Cabezas como uno de los hallazgos periodísticos más importantes de los últimos años. Un reportero gráfico como Cabezas, que no se destacaba en el periodismo de investigación, sino más bien su trabajo se volcaba más a lo artístico, se encontraba en el ojo de la tormenta. Comenzó a recibir amenazas desde el entorno más íntimo de Llorán. El asesinato de Cabezas ya se había comenzado a cocinar al menos dos meses antes del hecho, con un trabajo de inteligencia donde participó la policía bonaerense junto a hombres de la seguridad de Llorán. Ese verano Llorán había pedido a sus hombres pasarlo tranquilo y en paz. Esta fue la orden que comenzó todo. Gustavo Preyeso, quien fuera oficial de la bonaerense y más adelante imputado como autor material y un grupo de delincuentes conocido como Los Horneros, artícitos fundamentales en el crimen, viajarían a Pinamar, donde se encontraba el fotógrafo, el cual estaría cubriendo el cumpleaños del empresario postal Oscar Andreani. Cerca de las seis de la mañana, estos hombres secuestraron a José Luis Cabezas, lo golpearon, resposaron y ejecutaron de dos balazos en la cabeza. El Ford Fiesta Blanco, que el fotógrafo había alquilado para poder movilizarse en Pinamar, fue encontrado humeante y semi-enterrado en una cava adyacente a la laguna de Los Horcones. Fue el humo el que fue avistado por un lugareño, quien vio, además, que en su interior había sido un cuerpo. A las 18.30 horas del 25 de enero de 1997, 11 horas después de su hallazgo, el cuerpo de José Luis Cabezas es reconocido por sus amigos y familiares, confirmando su fallecimiento. Desde ese momento comenzó una lucha contra el reloj para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Muchas teorías envolvieron al asesinato de Cabezas. Desde un mensaje mafioso para que el periodismo argentino no investigara a los amigos del poder, pasando por un mensaje para el entonces gobernador de Buenos Aires y aspirante a presidente Eduardo Valdes, hasta una apretada a Cabezas que se le habría ido de las manos a sus perpetuadores. Muchas pistas falsas fueron plantadas para poder desviar la investigación que desde un principio vinculaban a Jabrán y a ciertos elementos de las fuerzas policiales. La esposa de Preyeso, Silvia Velázquez, ex policía de la Bonaerense, quien habría recabado información del fotógrafo previo a su asesinato, declaró el 15 de mayo de 1998 en Dolores que su marido le había dicho que Jabrán había ordenado la muerte de Cabezas y en consecuencia, magistrado a cargo de la causa, libró una orden de detención internacional contra el empresario. Jabrán por esos días se refugió en la estancia San Ignacio, ubicado en su entrerío natal, esperando que algunos de sus amigos poderosos le permitieran eludir cualquier condena en el caso Cabezas. Jabrán se encontraba preparando una picada junto a sus caseros. Al advertir la presencia de los efectivos, se encerró en el baño de la habitación que usaba en la estancia. Al intentar forzar la cerradura, los policías escucharon un disparo. Y al ingresar, se encontraron con el cuerpo de quien buscaban tirado en el piso. El miércoles 20 de mayo de 1998, a las 12 y 45 del mediodía, Jabrán se pegaba un tiro en la boca con una escopeta calibre 12-70. Inmediatamente después del hecho, los rumores se empezaron a correr. Ese no era el cuerpo de Jabrán, era toda una mentira. El verdadero Jabrán estaba vivo, como si fuera imposible que un hombre tan poderoso en la Argentina, llegara a ser protagonista del tan trágico y miserable final. Podría ser posible que Jabrán, quien alguna vez dijera, tener poder es tener impunidad, haya simulado su suicidio y así poder escapar de la justicia y comenzar una nueva vida. El desenlace de esta historia es menos espectacular. Luego de practicarle una autopsia al cuerpo y realizar una ronda de reconocimiento, se concluyó que Alfredo Jabrán se había suicidado. A esto se sumaron cuatro cartas que el empresario habría escrito para su familia, donde apuntaba contra Dualde. Sin embargo, el misterio volvió cuando en 1999, la revista 23, en ese entonces, de Jorge Lanata, publicó fotos de un hombre igual a Jabrán en una playa de Cuba. Al hecho se le sumó en el 2002 la noticia de un sujeto que habría dicho llamarse Alfredo Jabrán, habría mostrado un pasaporte a su nombre y utilizado su misma firma para vender una casa en Estados Unidos. Finalmente, el 2 de febrero del 2000, en juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda Los Horneros, así como el jefe de seguridad de Alfredo Jabrán y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preyeso. Este último fue beneficiado con la prisión domiciliaria en septiembre del 2010 por razones de salud y muchos otros de los condenados no cumplieron con sus respectivas condenas debido a la ley del 2x1. Espero que hayan disfrutado de este relato. Los espero la semana que viene.